Ahora Familias de la cisterna se encadenan afuera del edificio CEPI exigiendo paz para vivir, justicia y seguridad Vamos con todos los detalles en ese lugar Estamos con Daniela González, Dani, te escuchamos, ¿qué tal? Una protesta que comenzó hace una hora aproximadamente liderada por vecinos que viven en zonas colindantes al edificio, al que han llamado el gueto de CEPI donde ocurren diversos actos delictuales según señalan los mismos vecinos acá en la comuna de la cisterna tráfico de drogas, prostitución, armas escuchan balazos los vecinos, de hecho, en las noches y fiestas durante todas las noches que dificulta, por supuesto, el diario vivir de los vecinos de esta zona de la comuna de la cisterna Hay un alegato directo al candidato presidencial Franco Parisi porque según señalan desde el municipio y los mismos vecinos él sería el dueño o principal accionista de la inmobiliaria Royal que es la que hoy día administra este gueto vertical sin embargo, por supuesto que esa información no ha sido confirmada el municipio señala que han presentado, de hecho, una demanda directa contra el candidato presidencial y por eso es que se escuchan también algunos cánticos alusivos al candidato presidencial Franco Parisi Tenemos acá al alcalde de la comuna de la cisterna, Joel Olmos Alcalde, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Canal 24 Horas Quería preguntarle básicamente por las demandas de estos vecinos y también por qué se emplaza al candidato Franco Parisi Sí, bueno, hay una demanda del 24 de abril por 12.520 millones de pesos contra el candidato presidencial debido a que él fue el que convenció a la inmobiliaria Cerro Colorado de financiar el proyecto prometiéndole 50 meses de arriendo para ellos y además la opción de compra del edificio Sin embargo, al empezar a operar hubo un cobro unilateral materializado por el primo de Parisi donde ellos se hicieron forzosamente de la administración y dejaron a esta otra empresa Cerro Colorado fuera del negocio por lo cual es demandado y el 9 de julio el juzgado policía local de la cisterna ordena a la inmobiliaria Royal de Parisi de volver a Cerro Colorado la administración del edificio le pide los libros contables le pide la planilla de gente contratada y los certificados de pago de cotizaciones y ellos deciden apelar en la corte de apelaciones de San Miguel para revertir esta medida entonces el candidato presidencial en vez de acatar la justicia y devolver la administración del edificio a la inmobiliaria que le entregó el dinero para construirlo pone un recurso de apelaciones para no tener que hacerlo entonces es el culpable finalmente de la situación ¿Y cuál es la solución que se baraja en esta problemática que están viviendo los vecinos? porque me imagino que como municipio han trabajado pero ¿ha habido alguna respuesta de parte del Ministerio del Interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito por ejemplo? Bueno, el 18 de mayo hubo un operativo acá donde fueron allanados 40 departamentos que hubo una cantidad tremenda y fueron detenidas 18 personas por el tema de los delitos que habían acá presentes relacionados con el microtráfico relacionados con el porte ilegal de armas y personas que infringían la ley de inmigración entonces se llevaron a harta gente presa acá sin embargo eso funciona un tiempo pero nuevamente el caos y el desorden ha llegado al edificio sin ley como le dicen y los vecinos están con mucho miedo nosotros creemos que la solución final es que la administración sea traspasada a Cerro Colorado, la que financió el proyecto de manera que ella establezca los canales legales para echar a la gente que está por la mala convivencia y recuperar el control del edificio al final Perfecto alcalde, muchas gracias contándonos un poco de la problemática que se vive acá en este edificio sin ley como lo han denominado los vecinos de la comuna de La Cisterna de hecho hace muy poquitos instantes pudimos conversar con estas mismas personas que se han encadenado a uno de los edificios colindantes a el conocido gueto Chepi ellos nos contaron qué es lo que están viviendo día a día en esta zona vamos a revisar esas declaraciones a continuación Encadenados porque estamos cansados de esta situación no podemos vivir nuestros hijos no pueden vivir en paz no podemos ya utilizarnos nuestras propias casas los espacios públicos lamentablemente la gente del edificio de Sergio Chepi se ha tomado todos los espacios a través de la delincuencia la prostitución la basura los ruidos molestos que son constantes 24-7 no podemos ya no se puede vivir así para salir tenemos que ir a consejería a pedir por favor que corran los vehículos no dicen no son de aquí yo el rentado neumático y en fin me tienen amenazado pero yo estoy en el aire todas las noches es lo mismo hoy día paró la música a las 5 y media a las 6 de la mañana yo lo digo lunes, martes, miércoles todas las semanas bulla, disparos droga se ve droga se ve pasear los hombres con armas en los balcones la gente está demonizada la gente está demonizada claro, una situación sumamente preocupante la que viven los vecinos de la comuna de La Cisterna hace más de un año tráfico de drogas utilización de armas prostitución es parte de las cosas que se viven en este llamado edificio sin ley la respuesta que ellos esperan es que esta inmobiliaria que hoy día administra este edificio sea traspasada a otra para que se pueda sacar a esta gente de este edificio y así poder arrendar estos departamentos a otras personas solicitando por ejemplo antecedentes penales que es lo que no se les pidió a las personas que arrendaron y que hoy día viven en este gueto vertical llamado o denominado por los propios vecinos como el edificio sin ley vamos a quedarnos bien atentos sin duda a esta manifestación que todavía se está llevando a cabo acá en la comuna de La Cisterna por supuesto también esperando las reacciones que podrían haber respecto a esta situación tan complicada que viven los vecinos del edificio Chepi claro Daniel una situación súper compleja se entiende el enojo de las familias la preocupación y por sobre todo la rabia que genera esta situación vamos a estar muy atentos también a lo que puedan ir señalando autoridades de la comuna también de de la vivienda no sé con respecto a esta manifestación que se da a esta hora y en La Cisterna muchas gracias que estén muy bien nos vemos ¡Chau!